Muy buena gente, yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Syndicate Estamos en un nuevo episodio de este espectacular juego Y creo que después de haber hecho el episodio anterior me ha dado la impresión de que la historia acabará en este episodio No lo sé, lo he supuesto porque debido a todo lo que ha pasado en el anterior episodio He dado por hecho de que en este episodio ya morirá Starric Así que vamos a verlo ahora en esta misión, no me voy a adelantar a los acontecimientos Igual falta mucho para que muera este hombre Pero bueno, vamos a ver, tenemos que ir creo que a una fiesta, ¿verdad? Secuencia 9 de etiqueta Jacob se reúne con Aberline para hablar sobre cómo introducir armas en el baile Perfecto, vamos a hablar con Aberline que hace tiempísimo que no hablamos con este hombre O sea, no le vemos igual desde el episodio 13, 13 episodio o algo así Puede ser, no lo sé Que siempre se viste Siempre se viste, tío, de alguna movida rara este hombre Siempre está disfrazándose Maldito Aberline, colega ¿Dónde lo ha comprado? Si no le importa que le pregunte Pregunte lo que quiera, Freddy No pienso responderle Maldita sea ¿Han sido las cejas? Sí, y su cara y la voz y el cuerpo Mire, tengo una invitación para el baile de la reina de esta noche ¿Cómo la ha conseguido? Freddy, va a producirse un ataque en el baile Tengo que meter algunas armas para evitarlo Suponiendo que lo crea Solo la guardia real puede llevar armas ¿Y? Es fácil Por el amor de Dios, Freddy Vale Necesito un uniforme de guardia Hecho Sabía que no me fallaría Pero prométame, Jacob Que devolverá el carruaje del señor Gladstone Oh, claro Vale Joder, tío Averlaine se cree que se camufla Con ese simple Ese simple disfraz, tío Vamos a ver Vamos a subir aquí Uépale Vamos para arriba La verdad es que me hace muchísima gracia Cuando Averlaine se disfraza, tío Al menos lo intenta, ¿eh? Porque siempre se le reconoce Pero bueno Vamos a ver Para arriba Ole, chaval Madre mía Como me encanta de verdad Esta Esta cuerda Para poder subir, chicos Es una pasada A ver Vamos a Sincronizar esta zona Para tener mayor visualización de ella ¿No? Sí Sí Wow Yo creo que Sí, sí, sí Esto está bien de protegido Madre mía Ahí con lo Con la guardia real Supongo que esos pavos Serán difícil Pero muy difícil De matarles, ¿eh? Pero bueno Noquea a un guardia real No mates a nadie Vale Voy a tener que noquear A alguno de estos Para, para Poder quitarle Lo que viene siendo Su atuendo Y poder colarme Colar Armas en el sitio este Pero Intentaré No llamar la atención De estos otros guardias Porque si no Mal asunto Mal asunto Y no puede ser Vamos a ponernos En modo sigiloso Y vamos a ver Vamos a tener paciencia Y a esperar Que ese guardia Se quede solo A ver Estos dos Tienen que alejarse El uno del otro Este Va a caer Va a caer Va a caer al 100% Os lo digo ya Vale, fuera Fuera Ese hombre Me ha costado Un huevo Ea A tomar por Flower Y el de allí También va a caer Bueno No sé yo Sin matarle O no Ven Ven aquí Ven aquí Ven Vale Ese hombre Va a caer Va a caer Como me llamo Psycho Ha tomado por saco No te manches No te manches de sangre El uniforme Mierda El uniforme con sangre No vale de nada Perfecto Pues muy bien Muy bien Cago en la leche Tío Bueno Voy a ir a por el otro Que estaba aquí cerca También Porque si no Va a ser imposible ¿Quién me ha visto Tío? ¿Quién me ha visto Y quién me ve? Hala Calladito Te ves más bonito Y a este también le vamos a dar Unas buenas tortas Vámonos Me hace gracia De verdad Siempre que Que peleamos Que Que el otro guardia Nos espere Para poder golpearnos Tío Es un poco falso La verdad Pero bueno Es lo que hay Si no Nos estarían dando De hostias En todo momento Y al final Eso Cabrearía un poco ¿Verdad? A ver Vamos a ver Vamos a intentar Cargarnos a ese otro guardia De ahí El que está hablando Con El guardia real Wow Es que hay unos cuantos Ahí hay ¡Buuu! Esto está lleno de gente Macho Vale Vale Va a venir por aquí Este hombre Que nos ha visto Y así nos lo quitamos De encima De verdad Mira que esta misión Podía haber sido Muy 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 fácil Pero me la he complicado De una manera Exagerada Como siempre ¿Verdad? Siempre tengo la La costumbre de De complicarme Las cosas Vamos a pasar Por aquí Y al de allí Me lo voy a cargar Epale No con eso No que Llama mucho La atención Vale colega Vale vale Aquí si le voy a poder Coger a este hombre Aquí te voy a coger Hermano Vamos a secuestrarle Que el otro No se de cuenta Pero no me pongas A prueba Vale 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 Lo hemos hecho Perfecto Ahora le noqueamos Ea Y le quitamos La ropa Hulé Madre mía Tío Efectividad Pura y dura Ala pues Muy bien Fantástico Ocultar el cuerpo Esconde el cuerpo, ¿eh? Pero si hemos dejado dos cuerpos de muertos por ahí, tío ¿Qué me estás contando? ¿Dónde quieres que lo oculte? ¿Eh? ¿Aquí? ¿Puedo ocultarlo aquí? Porque no hay ningún otro sitio donde ocultar el cuerpo Digo yo que ahí ya está bien oculto, ¿no? Al menos eso espero, tío Vamos a cargarnos a este otro hombre Wow, chaval No te alejes del blanco vivo Uh, casi la cago, ¿eh? Bueno, vamos a recogerle y tenemos que ocultar su cuerpo No sé dónde, la verdad A ver por dónde lo dejamos a este tío Igual aquí, aquí no servirá para ocultarle Tío, si aquí nadie le ve ¿Qué me estás contando? Vale, pues no sirve Vamos a intentar llevarle a otro sitio Pero, pero, que no nos vea nadie Que si no aquí salía gorda, ¿eh? Me revienta en la cabeza Vamos a ver, por aquí Nos venimos por aquí Y vamos a intentar salir de aquí ¿Se podrá ocultar el cuerpo? ¿Se podrá ocultar el cuerpo? A ver Ahí ¡Freddy, voy para allá! Perfecto, madre mía, tío Qué bonito Vale Tenemos que salir de aquí Para que... No, 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 salir No meterte a la caseta esa Vamos a darle el uniforme de la guardia real a Aberline Para que se lo ponga Y así podrá tener un... Un atuendo decente, tío ¡Para abajo! Perfecto Y vámonos Se lo vamos a dar A ver si cuela, tío Porque... Como he dicho en el anterior episodio Esto es como ponerle... Gafas a Superman Vamos a ver... Vamos a hablar con Aberline Ya tengo tu traje, colega Un uniforme como me pidió Sigue caliente Tenga su regalo Nos veremos en el tejado del palacio de Buckingham Freddy Es usted un romántico Etiqueta completado Perfecto No he completado las misiones Opcionales Pero da igual Vamos a ver Que misión nos sale ahora ¡Uy! Ha tomado por saco el... El carruaje que estaba aquí a la... ¡Oh! Un punto de habilidad Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ir Madre mía Cada vez están nuestras misiones Más adentrado En lo que viene siendo esta zona Difícil Porque... Ya sabéis que los enemigos de esta zona Tienen un nivel muy, muy alto Y la verdad es que es muy, muy chungo reventarles Así que... Cada vez nos aproximamos más hacia adentro Y... Cada vez nos va a costar Más matar a esta peña Tenemos que hacernos con esta zona Cosa que voy a hacer ahora mismo Sabes lo que te digo Sabes lo que te digo, men Me voy a hacer con esta zona Para poder tener por aquí A mis aliados ¿Dónde vas? Hermano ¡Un lotu! Vaya leche Vaya leche, tú A ver, gordito Me vienes aquí con tu cuchillo jabonero Y no puede ser ¡Uli chaval! Dios, pegan fuerte esta gente Arrancadle los ojos Arrancadle los ojos ¿A quién vas a arrancar tú los ojos, eh? Baby Ven que te arranco y otra cosa Ahí estamos ¡Olé! Madre mía, tío Qué sangriento El maldito Jacob Lo ha hecho Aquí no ha pasado nada, señores Tranquilos Que esas personas Solo se han desmayado Vamos a ver Tenemos que matar A esta peña de aquí Para poder liberar esta zona Así que... De momento no lo voy a hacer Porque me voy a meter en líos Y al final Se va a hacer muy largo esto Así que nada Vamos a irnos a esta misión A ver si podemos Hacerla con tranquilidad Porque ya veis que hay enemigos Por todas partes Así que hay que irse con cuidado Mira, si está aquí cerca ¡Uepale! Vamos a ver Este es el palacio de la reina, ¿verdad? Si es este ¡Uepale! ¡Uf, chaval! Vale, a ver si logramos entrar Asuntos familiares Y vi visita a Dulep Sieng Para averiguar Si existe otro conjunto De planos de Buckingham Vale, sí Este es el Buckingham Palace La verdad es que es una pasada Al menos cuando hacen El cambio de guardia Es una locura De verdad Y... Debéis ir algún día a Londres En serio De nada sirve que Os lo cuente la gente Si no vais Súper chulo Un placer volver a verla Señorita Frye Alteza, se han perdido Los planos que detallan La reforma del palacio De Buckingham Supongo que tendrá Que apañarse Con las copias ¿Existen copias? ¿Dónde? No tan rápido Antes tengo un plan Que requiere urgencia Para llevarlo a cabo Es necesario sigilo Y velocidad Cualidades que sé Que usted posee Entonces el tiempo Apremia, Alteza Pues actúe rápido, querida Sigo sin poder acceder A los hombres Más influyentes Del parlamento Pero han mandado A buscar carruajes Para acudir Al baile de esta noche Consiga un carruaje oficial Y llevaremos A los políticos A sus destinos Por el camino Me reuniré con ellos Y... Después... Le diré Dónde puede encontrar Los planos Es usted Un astuto negociador Pues hay que serlo Cuando a uno Lo subestiman Tan a menudo Madre mía, tío Este es el Marrahat O el Rajalab No sé qué mierda, tío No dejes que los sentimientos Se interpongan en la misión ¿Sabes qué, nena? Muere Toma por culo Me caen mal Estos tipos, macho Vamos a matar A ese otro también Que está... Amenazando a un pobre civil A la toma por culo Venga Y vamos a robar Este carruaje ¡Ea! Toma prestado Un carruaje real Vamos a ver Qué tal están los carruajes reales Tío A ver si se lo han currado Más que estos otros Esto no es tan mal Pero... Prefiero... Oh, 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 oh Vale, vale, vale Aquí se va a liar parda Para poder entrar a este sitio A ver... Vamos a ver si podemos Alarma en la zona Saltamos aquí Vamos a noquearle solo No le vamos a matar A esta gente Porque si no Soy buena persona Ya veis No le mato Ahí se queda ese hombre Y supongo que por aquí Habrán más, ¿no? En el tejado No creo que solo haya uno Exacto Aquí hay otro Noquear Venga Duérmete, coleguilla Voy a noquearles a todos Tío A todos los que pueda Claro Espero que el de abajo no me vea Sí, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Toma por saco Nos dejamos de complicaciones Chicos Mira, ese también fuera Y al de allí No sé si le alcanzará No, no le alcanza Vamos a cargarnos A toda esta gente Que está vigilando Desde arriba Porque ya sabéis Que nos pueden disparar Y... Cosa chunga Si lo hacen Este me lo voy a cargar Porque me quedan Pocas cuchillas Y... Tengo que matar Todavía a este Y a este Epa, tú No le he dado No le he dado Increíble Hala, ya está Ese también A ver, ¿dónde hay más peña? Tío Ahí hay unos cuantos Que vamos ¿Qué hace ese caballo, tío? Está loco ¿Qué? ¿Qué diablos, tío? Maldito caballo Cálmate, caballito Mira ese caballo, tío ¿Está tonto o qué? Escapa de la zona ¡Venga, afuera! Toma por saco ¿Qué pasa, señores? Ya he tomado prestado Este carruaje Ahora tengo que Hacerme anónimo Para poder Llevármelo del todo ¿Verdad? Me cago en la leche Y justo Le he pegado A un enemigo Que va en el carruaje Y nos cago en todo Viene, viene a por mí, tío Más de prisa Mira que soy tonto ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Oye! Que viene ¡Fuera, señor! ¡Quítese! ¡Vamos! Vamos a ver Si podemos evitar A ese hombre Que viene justo Por detrás, tío Nos metemos por aquí Tranquilidad Epa Más de prisa Bueno, ya está bien, ¿no? Me cago en la leche, mira ¿Sabes qué te digo? Toma por saco ya Tío, qué pesado eres Ya está Venga, vámonos He destrozado un poco El carruaje Pero da igual Le da un toque Antiguo ¡Vamos! Vámonos Vámonos, tío Vamos a dejar este carruaje De una vez Porque si no Buen chico Es que mira que pegados Pasan los malditos cabrones estos Despacio Descendemos la causa Señorita Fry Por favor, suba, Alteza ¿A dónde vamos? A Belgrave Square Ok Muy bien Yo le llevo donde usted quiera, señor Marrajarrajat Un nombre rarísimo, tío Oye, la cosa de los carruajes Espero que si en algún Assassin's Creed Vuelven a poner carruajes y toda la leche Me cago en la Tu tía Si ponen carruaje y demás Espero que Lo que viene siendo Las peleas en el tejado Y así lo mejoren un poco, tío Porque este es muy poco realista, la verdad En el momento que estás arriba No te caes nunca cuando estás peleando Paso ligero Mi hijo espera mi llegada Paso ligero, tú Venga Hola, señor Alteza Qué sorpresa Me tienen de conductor ahí Si te lo puedes creer Bueno, conductora en este caso Aparte de los carruajes Que os estoy comentando Aunque no creo que pongan carruajes O igual sí ¿Quién sabe? Hola, tú Hay fuego aquí Mira, es la primera vez que veo fuego La leche Oye, nunca había visto Un incendio aquí En Londres, tío Siempre veía el El camión de bomberos Pero jamás veía los Los fuegos, tío Es una pasada No sabía que existiesen aquí Los incendios Que usted y su hijo Disfruten del baile esta noche Acaba de regresar de Delhi Le contaré lo que hemos hablado Es de lo más desconcertante Muy bien El encuentro ha valido la pena ¿A dónde ahora? A San James Park Veo que el señor Kirin No la acompaña Vale, vamos Pa' atrás Tiene otras cosas De qué ocuparse Ah, una pena Ustedes dos Parecen llevarse bien Ya, pero es un problema ¿Entiende? Uno no debe permitir Que sus sentimientos Comprometan la misión Parece que cita a alguien Así es A mi padre ¿Y Hanfray? ¿Lo conocía? No, por desgracia Pero el señor Kirin Me habló de él Parecía un hombre Extraordinario Lo era, Alteza Dios, vienen todos Todos los malditos bomberos, tío Ella y su padre Eran socios inseparables El único dúo Que estuvo cerca De desafiar al señor Starring Y estaban muy enamorados Al menos por lo poco Que me han contado Cecily Ojalá la hubiera conocida A tenor de lo dicho Por el señor Kirin Tienen mucho en común Su inteligencia, por ejemplo Padre no hablaba de ella ¿Qué ibas a ver el señor Kirin? Solo era un muchacho Cuando entrenaba con mi padre Los niños son muy perspicaces Señorita Frye Vale, vamos a tomar este camino Supuestamente secundario Porque si entrábamos Por el otro sitio Los guardias Nos iban a agarrar a hostias No es plan A ver, ¿a quién recogemos aquí? Sí, señor Ah, mira, esto es Hyde Park, ¿verdad? Sí, 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 sí Creo que sí Buenos días Un pedazo de parque que hay en donde ¿Qué? ¿Pero qué hace usted? Bueno, decía Que siempre que Que escucho algún diálogo, tío Se me va la olla Y me olvido de lo que estaba hablando Os decía que No creo que pongan carruajes O sí También, por otra parte Un 50-50 Ya que Lo que viene siendo Assassin's Creed El próximo Se va a dar en En Egipto No sé cómo demonios Lo van a hacer Pero espero que Metan muchas novedades ¡Hostias! ¿Pero qué pasa aquí, tío? Oye, oye, oye ¿Qué está pasando En esta zona de Londres, tío? Hay policías Siguiendo A A delincuentes Que van a toda hostia Con los carruajes Y hay incendios, tío ¿Qué demonios Se está pasando En esta Assassin's Creed? Nunca había visto Este tipo de cosas De verdad Wow, tío Qué pasada Vale, venga Pues muy bien, tío Muy bien Mira, mira En qué lío me acabo de meter Si es que soy gilipollas Mira ¿Sabes qué? Uh, hay aliados Aquí, venga Chicos Darle por culo a esta gente ¡Hostias! Que me revienta Tú, me ha reventado No me No me lo creo, tío No me lo creo No me lo Puedo creer, tío Bueno Tenemos que ir A por el señor Gladstone Esta vez espero No chocarme Con ningún enemigo Porque me han reventado El ojal ahora mismo Por no haberme tomado La medicina a tiempo Si es que me cago en la leche, tío Y mira que estaba Aquí mismo El objetivo Vale, señor Gladstone A este es el Al que le hemos Robado las entradas Buen día, señor Gladstone Señor Singh Es usted difícil de abordar Sé lo que pretende Sus trucos de salón ya no entretienen Su majestad se ha cansado de usted Así que viene a suplicar en migajas Me ofende profundamente Mi pueblo merece la libertad Estoy aquí para luchar por él ¿Por qué perdió el punyajas? ¿Por qué perdió el punyajas? Yo se lo diré Al padeja Le superaban en armas Les ganaron la partida Fueron mejores Y sí Los hijes merecen la libertad Espero que con la ayuda de los británicos Y el progreso la consigan Entonces ¿Por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña Tiene el deber De promover la paz Es una responsabilidad enorme Y yo valoro Su orientación y consejos Así como los del parlamento Pero es nuestra La responsabilidad De gobernar la India No la de un líder olvidado Que lleva 20 años Sin pisar su país Suerte en sus esfuerzos Por defender su causa Espero que mis consejos Le sean útiles Mucho más que sus políticas Por ahora Pero albergo la esperanza De que haga progresos Mi pueblo cuenta con ello Vale, este era el último El señor Gladstone Es un poco cabrón Pero bueno Gracias, señorita Fry Por impulsar mi causa Es un placer Espero que dé sus frutos A pesar de la oposición Del señor Gladstone Aquellos con el corazón más grande Son quienes más lo protegen Su padre, por ejemplo Por lo que tengo entendido Se volvió un hombre triste Roto incluso Tras el fallecimiento de su madre Ese tipo de dolor Puede cegarnos Provocar que digamos Cosas extrañas Para proteger a los seres Que amamos Es hora de que devuelva El carruaje Y recupere los planos Están en el palacio De Buckingham La reina los guarda Con sus documentos personales En el salón blanco Que tenga una buena noche Señorita Fry Lo mismo digo, Alteza Bueno, madre mía, tío Vamos a devolver este maldito carruaje Que ya estoy un poco hasta los Mismísimos Y creo que tiene más del 50% De salud, ¿no? El carruaje Creo que sí Si lo devolvemos Con más del 50% O el 50% Vamos a A realizar La misión opcional Con éxito Así que si No me choco Creo que llega El carruaje Perfecto Para realizar Dicha misión Y así Supongo que nos darán Una Una mayor Bonificación Justo hay aquí Unos pringados A ver, tú ¿Qué te pasa? Venga, toma por saco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué pasa aquí, eh? Mira, chaval Te voy a sacar la pipa Toma 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 Ahí estamos Madre mía, tío Ahí estamos La leche, tío Hostias No me había dado cuenta Que había este pringado aquí Mira, te vas a morir, tío Porque Hostias, chaval Perfecto, nena Dale Wow, tú A ver, muérete ya, tío Dios Vaya vuelta ha dado el hombre, ¿no? Una voltereta en el aire y todo También tengo que encargarme de esto, ¿no? Vale, vamos a meter el carruaje Tranquilamente Despacio Está un poco deslucido ¡A la! Devuelto Y ahora Tengo que pirarme de aquí ¡Wii! Adiós, señores ¡Hula, tú! ¡Hala, tú! Ya ha escapado ¿Cómo lo ves? Vámonos de aquí, tío Que esta peña está muy Muy enfadada conmigo Ahí estamos ¡Hala, y esa! ¿Qué ha pasado con esa mujer? Mira cómo se ha quedado Le han reventado, tío Parece un pollo destrozado ahí en el suelo Oye, esta música es muy No sé, tío Un poco Tiene un toque mexicano Pero a ver ¿Vienen esos tipos o qué? Vale, me voy a pirar Porque si no Al final Esta peña No me deja en paz Vale, ya está Perfecto Misión cumplida Asuntos familiares Completado Continuamos Y nos dan la capa de la victoria A ver, vamos a ver ¿Qué capa es esa, tío? No, habilidades No, está en inventario Atuendos Capa de la victoria Mira, tenemos ropa del Dr. Daniel Que guay ese, ¿no? Está súper chulo Voy a hacer un vídeo Otra vez Con Con los nuevos atuendos Creo que este es nuevo Este atuendo Que tenemos ahora mismo Y ese os lo voy a mostrar Porque Porque No lo he hecho Hasta el momento Recompensa de misión Objeto secreto Para conseguir este atuendo Encuentra todas las cajas De música de la ciudad Ah, vale Este es el No me acuerdo el nombre Pero ya lo habíamos conseguido En la Playstation 4 Así que Empecé Ya Me tomaré mi tiempo Para poder conseguirlo Capa de la victoria Cuesta 6.000 pavos Y encima Necesitamos Nivel 9 Para poder comprarla Bueno, al menos Podemos verla, ¿no? Puesta Sí, sí, sí Sí que podemos Hay armas También Y bueno A ver Ya está La leche La leche Oye Pues este traje No me lo había puesto Antes, eh Ya os lo digo Tenemos 10 puntacos De habilidades 23 puntos De habilidades Con Eevee Madre mía Con Jacob Ya Ah, sí, sí Es verdad Que con Eevee Teníamos ya El camaleón Vale, perfecto Muy bien Vamos a comprar Esta otra habilidad Golpe duro Ya tenemos Todas las habilidades De Eevee A tope Las que más Le convienen A ella Que es el camuflaje Y el sigilo Vamos a comprar Esto también Tenemos bien De puntos Ya me gustaría Tener todos Estos puntos Con Jacob Ala, nivel 8 Se me había olvidado Completamente Subirle De habilidad A Eevee Lo siento Eevee Querida Invencible 2 Y esta de aquí Que tendrá Un punto Mira Pues esa también ¿Cómo lo ves? Homicida Vale Vamos a ver Que otra misión Tenemos por aquí Mira Aquí tenemos una misión Y creo que podemos Hacer el viaje rápido A esta zona Vale, sí, sí, sí Podemos Vamos a hacer ese viaje rápido Y hacer esa Esa misión Y ya veo que Que no vamos a llegar Al final Del modo campaña De este juego Así que No sé si terminaré En este episodio O si lo haré En el próximo Pero bueno Vamos a ir a esta misión Y ahora nos vemos Vale, chicos Ya estamos aquí Al lado de la misión Y a ver Por dónde se entra Tío Vale, creo que me voy a tener Que bajar Porque con el carruaje No voy a lograr entrar ¿Verdad? Verdad Así que vamos a venir Por aquí Cruzamos esto Y dónde está la misión Oye, porque está aquí adentro Esta misión Tío Que es una noche Para recordar A ver Evie y Jacob Deben impedir Que Crawford Starry Lleve a cabo Su ataque En el baile Asesinarlo Y recuperar El fragmento Del Edén Bueno Pues sí Parece que Vamos a terminar En esta misión Lo que viene siendo El modo La historia Principal De este juego Así que vamos a ver Qué sucede Bueno, ya sabemos Lo que va a suceder Pero Vamos a ver Cómo Cómo se dan los hechos No esperaba menos Oye, está fea Evie Ese peinado No le favorece Tío Señorita Fray Entrégale tus armas Hay que entrar Sin ellas Perfecto Estás Arrebatadora Te juro Que no podría A la otra Ni en un millón De años William Señores Las invitaciones Vaya No sé dónde La propuesta Lo siento No pueden entrar Pasen Señor Señora Pronto Seré Primer Ministro Como todos ¿Qué demonios Hace aquí Nuestro carruaje? Ahí están los Gladstone Esperando A que le dejen Entrar Sin invitación Nada Solo las vocecillas De tu cabeza Y aún así Son mucho más agradables Que la tuya Encantador ¿A que sí? Puedo decir Puedo decir que el vestido Le queda bien A Ivy El peinado No Pero el vestido Sí Está muy guapa Vamos pa' dentro Muchacho A ver que Esto está petado De seguridad Así que Estará muy chungo Realizar Cualquier tipo De misión Que Que se nos dé Aquí Mira Por aquí Tenemos Tenemos mogollón De cosas Estoy marcando Los cofres Tochos Porque Los voy a coger Como quieras Yo voy a ver a Freddy ¿Puedo? Los planos Están en el salón blanco Y seguro Que está cerrado El capitán De la guardia Tendrá la llave Vale Tenemos una oportunidad De infiltración Con las llaves Del capitán De la guardia Tú Pero esto va a estar Chungo ¿No? Lo siguiente ¿Quién es el capitán De la guardia? Tú pues Uno de estos dos ¿No? Me da ¿Qué es ese hombre? Portador de la llave Abre todas las puertas Todos estos Capitanes Disponen de una llave Para abrir El salón blanco Vale 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 Pues al parecer Hay más de un capitán ¿Verdad? Así que vamos a robarle La llave A este hombre Cuidado Que no nos vean Los otros Porque si no Nos revientan Vale Ya tenemos la llave Y ahora Tenemos que entrar Al salón blanco ¿Cómo? No lo sé Pero tenemos que hacerlo Igual por esta puerta ¿Puede ser? ¿Podría no ser? ¿Podría ser? No lo sé Vamos a buscar la manera Pero siempre con cuidado Porque En el momento Que hagamos algo Raro Llamaremos la atención De esta peña Y nos van a reventar Y no queremos Y no queremos eso Mira Son dos guardias Allí tío Me dan mal rollito Acercarme a ellos A ver por dónde Podemos ir No puedo abrir las puertas Tío No puedo abrir las puertas No puedo abrir las puertas Por algún sitio Bueno chicos He estado buscando La manera De poder entrar Por mi propio pie A la primer planta Y es imposible Por lo tanto He estado mirando Cómo hacerlo Y tenemos que secuestrar A uno De estos guardias Y llevárnoslo Con nosotros No sabía De verdad Esto llama Muchísimo más La atención Que si Intento pasar Yo solo O sea No lo entiendo Pero bueno Es así el juego Así que vamos a Pasar con este hombre Y como veis El círculo Que veis abajo En mis pies No tiene que tocar Con ninguno De estos dos guardias Que nos van a ver ahora Muchas gracias Porque si no Se darán cuenta De que Le estamos obligando A este pobre hombre Así que ya veis Ahora pasamos Tranquilamente Y ahora podemos ir Más rápido Con tranquilidad Y ya arriba Le noquearemos O lo que sea A este hombre Supongo que arriba También habrán Más guardias ¿No? Esperemos que no Vamos a ver Llegamos aquí Perfecto Ahora supongo Que podremos llegar A la puerta esta ¿No? Cuidado Supuestamente Si Mira vamos a entrar Por aquí Mi brazo Vale Tranquilo Hombre Y ya tenemos La Cuidado La llave Vamos a noquear A este hombre Y tranquilamente Noquear Dulces sueños A dormir Nos metemos aquí Y ya está Los planos Deben de estar cerca Perfecto Espero cambiarme Porque la verdad Que esta ropa Es Bastante Incómoda Para Evie Como se puede ver Porque apenas Se puede mover Mira que cara De felicidad A por la cripta Vamos a ver Aquí hay un pedazo De cofre Que podemos forzar Para coger Nuevas cosas Uepale ¿Ya? ¿Qué? Ahora No sé que ha cogido Pero bueno ¿Qué? Si no ha cogido Nada Tío Vale Vale Materiales Inusuales Tú Y por allí Hay una carta Por lo visto Aquí hay una carta Pero por aquí Si abrimos esta otra puerta Hay otra carta ¿No? Bueno chicos Después vendré a coger Lo que hay dentro Detrás de esa puerta Porque Hay unos guardias Ahí Que están esperando Para meterme Una gran paliza Así que De momento Lo vamos a dejar Y lo que vamos a hacer Es salir de esta zona Si es que podemos Lo más Silenciosamente Posible Opa Aquí hay un guardia Que no nos vea Esos dos No se van a girar Este viene Este viene Este viene Que nos ve Que nos ve Que nos ve Uy Colega Igual le puedo secuestrar Así no me hacen nada ¿No? Ya Vámonos Joder Me suena el móvil Tío Voy a ponerle en silencio Un momento el móvil Que buena leche Vamos a ver Silencio Ala Vale Perfecto Vamos a salir de aquí Tranquilamente Sin que Nos destrocen la vida Seguro que Jacob ha ido A robar otro carruaje Por ahí O ha empujado Por accidente A la reina Escaleras abajo Que cabrona Vale Nos llevamos A este hombre Con nosotros Y tenemos Que salir Lentamente Como hemos Entrado antes Porque si no Vamos a llamar La atención De estos guardias Si es que están Al parecer Ya no están Por aquí Ahí está Hay alguien A quien me muero De ganas De presentarle A Tú Venga conmigo Aquí nos presentará A algún tío Que no le interese A Ivy Porque está pillada Por el otro pavo Pero bueno Vamos a ver Majestad Ah pues no La reina Victoria A la señorita ¿Es usted responsable Del percance Del señor Gladstone? Majestad Lo lamento La tarta Está muy buena Disfrute Disfrute del baile De verdad Tengo que irme Señorita Fry ¿Me concede Este baile? Señor Starric Se ha divertido Pero el juego Pero el juego ha acabado Escuche Un Dos Tres Un Dos Tres El tiempo Es algo Maravilloso Señorita Fry Cura Todas las heridas Aunque cometamos Errores Al bailar La mazurka Termina Y volvemos A empezar El problema Es que todo El mundo Olvida Cometen Los mismos Errores Una y otra Vez La gente Aprende ¿Ah sí? ¿No tropiezan Todos los que la rodean Con la misma piedra? Pero ¿Y si un hombre Recordara el baile? ¿Podría conocer Los tiempos? Ese hombre Cambiaría las cosas A mejor Ya es suficiente Este baile Está a punto De acabar Pronto La gente Olvidará A la generación De esta terraza La ruina La ruina Que casi Consigue Traer a Londres Cuando la música Cese Señorita Fry Su tiempo Habrá acabado Y comenzará El mío Bueno 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 Tú Nos toca Hacer las misiones Con Jacob Llega hasta Averline Perfecto Supongo Que No tendremos Que llamar La atención Al igual Que hemos Hecho Con Evie Pero en esta Ocasión No tenemos Nadie Que intente Pararnos Verdad Vamos a ver Pues no Vamos a ver Cómo llegamos Hasta Hasta Averline Igual Tenemos que salir Fuera Para poder Escalar Espero que No estéis Escuchando El ruido Que hay Del vecino Porque vamos Sus tuberías Hacen un ruido Que flipáis Pero bueno Espero que no se escuche Aquí en el micro Porque si no Estaréis flipando A ver Averline Está aquí arriba ¿Verdad? Sí, 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 sí Querido Averline Freddy Starrick sustituyó A los guardias Por sus propios hombres Y tomó a varios De rehenes Mire, ahí Tiene sus armas Perfecto 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 Tenemos las armas Aquí Y estamos preparados Para poder Cargarnos A todos los hombres De Starrick Mire Vale Mataré a los impostores Y rescataré A los rehenes ¿Cómo va a hacerlo? Es imposible Distinguirlos Ay, hombre De poca fe Vale, vale, vale Vamos a intentar Distinguir Tu, 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 tu Ahí están Ese es el bueno Los malos Están arriba ¿Verdad? Corre, corre, corre Vale Cago en la leche Casi la cago, tío Siempre me equivoco De control Y uso el de llamar Antes que el de Cambiar de arma Mira ahí Y le vamos a dar En toda la cabeza A ver si podemos Si le doy en la cabeza Muere de una Ahí está Muerto Vamos a saquearle Vamos a matar A esos dos También Perfecto Muy bien A por los auténticos Guardias reales Wow, tío Tenemos que ir ahora Por los auténticos Guardias reales Ha dicho, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿Y dónde están? No lo sé No tenía que bajar por aquí Venga, va Perfecto ¿Dónde están todos, tío? Vale Vamos a matar A este pringado De aquí abajo Ea Matar, 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 matar Tantos matar, tío Aquí hay mogollón de gente ¿Eh? Muerto Se nos han acabado Nuestras herramientas Pero aquí tenemos Una de veneno Mira, mejor Le voy a dar ahí Al de veneno Porque hay tres Mierda Tienen mucho nivel, tío Como para poder Con ellos Vamos a lanzarnos Sobre este Espero que no me vean Los de allí Vamos a ver Si le doy en la cabeza Igual Pues no, tampoco Demasiado poderosos Lo que sí puedo hacer Es pegarle un tiraco En la cabeza ¿Verdad? Mira, pues sí Vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad Que vayan subiendo Yo les voy a meter Tiracos desde aquí Como un cobarde, tío A ver Suben o qué, tío Son unos inútiles Estos tíos Fuera ¿Dónde está el otro? Fuera Y este es el último, ¿no? No, este me lo voy a cargar A tortazo limpio Y a su compañero también A donde vais Estáis todos chetados, macho Atrapadlo Atrapadlo Uy, pali Vámonos Wow Cómo ha esquivado eso, eh Ahí está Tiraco Guantazo Guantazo y muerto Lo que ha costado Matarle, tío Vale, y por aquí Tenemos a otro Vale Vale Liberamos a estos Perfecto Estamos en deuda, eh Colegas Ya Reclutar No dudes No dudes en derramar sangre Venga, chicos Vamos Vamos, chicos A ver ¿A dónde? Vamos a tener que entrar Por aquí, ¿no? Hay que dar un pedazo De vuelta Pero bueno Va a valer la pena Porque ya tengo aquí A estos hombres Para apoyarme Así que Va a estar un poco Más fácil El asunto La cosa es Cómo entrar Y a ver Si me van a seguir Sí, sí, sí Me siguen Venga, vamos Estos no son como Mis hombres, tío Que son unos inútiles No, pero tengo que ir allí, tío ¿Qué pasa? Vale, 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 vale Todavía tengo que Vale, sí No he leído El objetivo de la misión Se me ha ido Un poco la olla Y me estaba yendo ya Hacia Hacia Starric Para desenmascararle Pero tenemos que liberar A los otros Compañeros Con ayuda De estos amables Hombres Dicho Vamos, darle Chicos Vamos Darle No os mováis ahora Ya está Madre mía Madre mía Cuanta peña Tengo Vale Ven conmigo Tengo un trabajo Para ti ¿Puedo reclutar A estos otros También? Si, ¿no? Digo yo Que si puedo, ¿no? No, ellos No puedo No puedo No sé por qué Debería poderse Pero bueno Llega al tejado Para avisar a Ivy A ver si pueden Seguirme el ritmo Subid, hombre Hombre, Ivy Se va a encargar De Starry Así que Vamos Para arriba No, no han podido Seguirme el ritmo De estos hombres Pero bueno No pasa nada Ven, ¿no ves? Haz ruido Y será lo único Te voy a noquear, ¿vale? Porque no quiero Matarte Ya está No le había visto Por eso He ido directamente Por él Uy, vale En el vals La clave reside En guiar con el pie derecho Va todo bien, querida ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes Ten, la ubicación de la urna Ve Así, sin más Sin un plan No hay tiempo para planes Nos veremos en cuanto me libre De este armatosto infernal Vale, tú ¡Lul! ¿Y esta zona, tío? Parece que es el parque, ¿no? Dios, chaval ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa aquí? ¡Guau! ¡Qué guay, tío! Mira qué guay, tío Mira qué guay, tío Mira qué guay, tío Mira qué guay, tío Madre mía Qué bonito Bueno, bueno, bueno Pues ya estamos llegando A lo que Yo creo que ya va a ser El final Tío Cuando se acerca Allá al final No me gusta, ¿eh? Me da mucha penita Porque después de jugar El juego Quieres más Y hasta que no salga El próximo assassin Va a llevar Bastante tiempo ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Exprimirle Se lo ha advertido, muchacho Pero No escucha Vale, perfecto Vamos a ir con Ibi Que el pobre Jacob Está en apuros Venga, vamos Vamos Ibi Corre Corre Que absorbe Al pobre Jacob Toda la peña Está ahí observando Qué ha pasado Vamos Ibi Vamos Tú puedes Ya veis Aquí Ibi Va a ser La heroína Chicos Tomar por saco Colega Hola ¿Qué hace? Yo matando Pringados Vamos Nos deslizamos Súper rápido Y vámonos A ver si Creo que le vamos a pillar justo de frente Así que tendremos que intentar dar un rodeo ¿No? Por aquí Por la izquierda O algo Muy bien Claro Perfecto ¿Por qué tienes que gritar, tía? De verdad Vamos, vamos, vamos Tengo que ir por detrás de este hombre Londres pronto se libera de su caos Esta ciudad es un refugio Ve Un lol, chaval El sudario no le estaba destinado Toma, pringado Vale, voy a reventar, tío Esto va por todos los londinenses Que has Maltratado, cabrón Hola Hola, tú Uh, Dios Vaya leche Venga, tú A una mujer no se le toca ni un pelo Pringado Señor Staric Olvidó acompañarme a casa Dios Permítame corregir mi error Ostras, tú Vamos, Jacob Es tu oportunidad de salvar a tu hermana Madre mía, tío Lululululul y esa red Ostras Ah, que no le puedo hacer nada con mis armas, tío Vas a enterar ahora, colega Que Jacob, aquí tiene la fuerza bruta, colega Lol, pues ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Tío, pero... ¿En serio? Me estás diciendo... Me cago en la leche ¿Qué es esto, tío? 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 Fuera de mi ciudad ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No Vamos, 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 vamos Toma Ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está Ya lo tenemos Vamos 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 Uh, chaval Vamos 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 Es una pena que dejemos de ser socios Es lo mejor, ¿no crees? ¿Y vas a ponerte el sudario y gobernar Londres? Lo que otorgas se lo quita a otra persona Y tú seguirías envejeciendo sin mí Te convertirías en padre Un destino peor que la muerte ¿Te lo podrás tú? Después de que organizaras los distritos Mi caos No podría competir Jacob Fry reflexionando ¿Quién te chantajea? ¿Es George? No se atrevería Te echaba de menos Yo también ¿Sería posible retomarlo donde lo dejamos? Nada me gustaría más Empiezo a pensar que padre no lo sabía absolutamente todo ¡Henry! Ahí fuera hay un gran mundo Y Londres está en el centro Tal vez no en el centro justo Vine lo más rápido que pude Tranquilos Volveré Volveré al tren No habré Puesto en peligro la misión ¡Henry la has salvado! ¡Oh! Creo que tu sitio está sobre el terreno Conmigo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Un carruaje Bien hecho, Freddy Señora Berlain, por favor Su majestad Señorita Fry ¿Os conocéis? No te lo he dicho El señor Berlain me comunica que ustedes tres me han salvado la vida ¿Es cierto? Sí Su majestad Su majestad Evie Fry Un paso al frente ¿Y usted? Es mi hermano, señora Jacob Fry Y este es el señor Henry Green Señor Fry Señor Green Arrodíllense ¿Eh? Levántense Levántense Los proclamo miembros de la orden de la jarretera Gracias, majestad Si son tan duchos como asegura Berlain Tal vez les haga llamar El sargento Berlain suele exagerar, majestad Nos volveremos a ver Señorita Fry Señora Le he guardado tarta Por si le apetece Si Opa No se le apetece ¿Qué? No se le apetece Que si le apetece Que no se le apetece Bueno, no se le apetece Por si le apetece Los hicimos No se le apetece Que losynamos de la herida ¿Qué? Sí No se le apetece No se le apetece Un saludo Padre, estaría orgulloso Dama Ivy Fry Sir Jacob Fry Una carrera al tren Vamos Y a ver que carga ahora Eso es Bajo el palacio Hora de irse Llevémosle el sudario al doctor gramática ahora El equipo Sigma nos gana Llegamos tarde ¿Qué hacemos? Matar Es el modo menos productivo de alcanzar objetivos Mátalos ¡Contacto! ¡Cubridme! ¡Ese imbécil en clen que ha intentado matarme, Berg! ¡Quiero que sangre! ¡Si! ¡Si! ¡Quiero que sangre! ¡No! 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 ¡Quieta! ¡Maldita sea! ¡Sólo importa la misión! ¡Entendido! ¡Sean! ¡Galina! ¡Danos una salida! ¡Proteged la cripta! ¡Todos son objetivos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Entendido! ¡El sudario! ¡Olvida el sudario! ¡Y quédate conmigo, Vex! ¡Por favor! ¡Vamos! Buen trabajo iniciado. A su debido tiempo recuperaremos el sudario. Y mira, conseguimos una transmisión del ordenador de Isabel antes de que nos detectaran. La reproduciré. Perdona el alboroto. ¿Y cómo va a ayudarte el sudario a crear un nuevo clon? No lo hará. Cuando el sudario envuelve un cuerpo, escanea los daños y lo reconstruye a nivel celular. No estás haciendo un clon. Vas a recrear a un precursor desde cero. ¡Bingo! ¡Bingo! El calendario del Proyecto Fénix se acaba de acelerar y mucho. Llamaré a Alan Rikin para darle la buena noticia. ¡Esto parece Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola. Soy yo. Vengo con el sudario, pero... No me temes. Lo has hecho bien. Si alguien descubre lo que has hecho... Ya has desempeñado tu papel, instrumento mío. Te salvaré. Os salvaré a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vaya locura, chaval. Vale, un logro de YouPlay. Acabo de lograr un logro, vale. Pues perfecto, chicos. Aquí ha terminado la historia principal de este gran juego. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. A trompicones porque... Porque, o sea, hemos... Ha pasado casi siete meses hasta que he vuelto a retomar la serie. Por eso digo lo de a trompicones. Así que espero que lo hayáis disfrutado igualmente. La verdad es que me ha encantado este juego. No tanto, de verdad. No tanto como la historia del Unity, que fue mucho mejor. Y antes del Unity también habían historias muchísimo mejor a ese. Pero bueno. La historia esta no ha estado mal. Aunque me esperaba algo más. Así que... Nada, chicos. Espero que os haya molado a vosotros. Que hayáis disfrutado igualmente de este espectacular juego. Y nada. Estaremos subiendo misiones secundarias y otro tipo de misiones de este juego. Para exprimirlo al 100% y podáis disfrutar de todo. Así que nada, chicos. Espero que le deis un buen like a este vídeo. Y que dejéis vuestros comentarios diciéndome a ver qué os ha parecido el final de este gran juego. Así que nada. Os mando un grandísimo abrazo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente apoyándome y soportándome un día más. Espero que tengáis un buen día. Una buena tarde. Una buena noche. Depende de cuándo estéis mirando este gameplay. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.